Hola Virgo, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Esto es Supernova Tarot. Mi nombre es Flor. Continuamos con los vídeos de ex pareja segunda semana de abril. Semana del 8 al 14 de abril inclusive. En este caso te tocó a vos Virgo. En Tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué hará al respecto tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tiene. Para eso vamos a seguir utilizando la baraja Rider White Rosacruz, los arcanos mayores. Completamos la lectura con baraja Rider White Holograma. Sacamos dos consejos del Tarot o Yosén. Y por último una conclusión con baraja Lenormand. Como siempre digo, Virgo, conecta con el mensaje que te da el Tarot, que se adecua a tu vida, a la situación que estás pasando. Y lo demás vuelve al universo porque es para otro virginiano o virginiana. Te recomiendo que veas el vídeo de la quincena, de la semana pasada, perdón, lo pincho ahí arriba, ahí. Así tenés mucha más data, si todavía no lo viste. Y si tu luna y ascendente son Virgo, este vídeo es para vos. ¿Qué siente expareja de Virgo? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Vamos a desplegar con Rider White. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Supernova Tarot. Que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cuando subo mi vídeo semanal. O cuando hago los streaming, Tarot en vivo, así te avisa cuando estoy online contestando preguntas. Si tenés algún amigo o amiga que sea de Virgo, compartile este vídeo. Y no te olvides de darme tu apoyo con un like. Para lecturas privadas, ingresá a mi página web www.supernova-delmediotarot.com Muy bien. Vamos a sacar las cartas, Virgo. Empecemos por arriba. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? ¿Y qué hará al respecto? Bueno, ya salió la energía predominante, que es la estrella, dos veces. Ahora vamos a ordenar bien las cartas. Muy bien. Y sacamos los oráculos. Tarot o Shosen. Ahí está. Perfecto. Perfecto. Vamos a sacar por acá arriba. Despacio. Creador. Uf, muy bien. Sacamos conclusión con la norma. Montaña. Ok. Dejamos ahí. Bueno, vamos a empezar. La energía predominante que estoy viendo, me sale dos veces la carta de la estrella. Bueno, este ex, esta ex, no perdió su fe. Virgo, si sentís que lo que estoy diciendo conecta con vos, claramente puede ser una lectura espejo, ¿sí? Ok. Yo creo que esta persona tiene un pie en la tierra, que es su plano mental, la acción, de acción también. Y otro en el agua, o sea, sus sentimientos, sus emociones. No perdió la fe, no perdió la fe para nada, porque sabe que esto, bueno, es un tiempo que tienen que tomarse, claramente, para cada uno evolucionar a su manera, ¿sí? Bueno, sí, esa sería la energía, así como predominante. Signos involucrados, Virgo, Virgo, me sale el ermitaño, fuerte signo Virgo, Capricornio, Scorpio, Sagitario, Pisces, Leo. Bueno, claramente, con que seas de Virgo, ya esta lectura es para vos. Vamos a empezar. En cuanto a los sentimientos, Virgo, no perdió la fe. Es una persona que realmente se sintió enamorada, que te entregó el corazón, ¿eh? Cien por cien. Es una persona que te recuerda muchísimo, un corazón que anhela y que siente que en algún momento van a volver a conectar. Me sale, bueno, el siete de oros, el caballero de espadas. Bueno, las cartas de movimiento salen invertidas, así que estamos viendo acá una persona que hasta te diría que sintió que dio más de lo que se da a sí misma. Ocho de bastos, una emperatriz, creo que es una persona que siente que se desvaloró por darte lo que querías. Sentimentalmente hablando, es una decisión tomada la situación. Sabe que de la única manera de que haya un cambio es que cada uno viva ahora su vida por separado. Es una decisión tomada. Yo creo que es una persona que sigue estando triste, que sigue causándole mucha pena, ¿sí? Más que nada el tema de los proyectos rotos y viene por ese lado. Pero que sigue adelante con su vida. Yo veo que es una persona que vive su vida de manera plena, ¿sí? Con la ausencia que, bueno, duele por momento, pero eso no le impide a seguir evolucionando, para nada. En cuanto a lo que es la mente, bueno, la mente del ermitaño es la mente de una persona que quiere tranquilidad en su vida. Y esta persona la tiene. Tiene tranquilidad, estabilidad, se quiere tomar las cosas con calma, con paz interior. Se ve que es una persona que hace meditación, que está muy positiva. Está muy positiva. O sea, esta persona claramente puede ser signo de agua, o a un signo muy intuitivo. No, porque habla de, bueno, más allá de que mi apego al pasado exista, voy a encomandar todo al universo y que él disponga. Sí. El caballero invertido de oro, yo creo que, bueno, es una persona que dijo hasta acá doy. Ahora, a seguir adelante, a preocuparme por mí. Sí, 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 sí. Acciones a futuro, Virgo. Me sale la rueda de la fortuna invertida, el sol invertido, el juicio invertido y la fuerza. Cuatro arcanos mayores. La fuerza habla mucho sobre, como las ganas de luchar con valentía, o la valentía que tiene esta persona. Pero después, todas las cartas de acción invertidas. Yo creo que acá hace falta que pase agua bajo el puente, Virgo. Acá todavía no se produjo una sanidad interior un 100%. Ni tanto como para tu ex, ni como para vos. Acá se necesita barrer, 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 hasta que quede limpio. Porque si no, el día que se encuentren, se vuelvan a sacar los ojos porque recriminan cosas que dolieron. Y por eso hay que curar. Por eso hay que curar, Virgo. Tiene sentimientos. No perdió la fe. O sea, después la carta del juicio invertido, que es la carta de la resurrección, de lo que viene por ley divina invertido porque la acción está bloqueada. Una persona que está cerrada ante la idea que es, bueno, el distanciamiento y la separación. No sé cuánto hace que te separaste, Virgo. Si esto ya tiene un par de meses, perfecto. Perfecta esta lectura para vos. Si es hace muy, muy poco, no sé si aplicaría con vos, Virgo. Te digo la verdad. Porque hay mucha acción de decisión tomada. Y cuando recién te separás, no sé, no veo acá una acción así, tan intrínseca. Entonces, si te separaste hace unos días, no creo que esta lectura aplique. Pero si ya tienen unos meses, sí. Claro que sí. Aplica perfecto. Lo digo más que nada para que no pienses que quizás nunca más te va a hablar o que ya se terminó por completo. Ese es el tema. Creo que, mirá, sí. Más te digo, si te separaste hace poco, hace poquito, poquito, tipo una semana, unos días, sale que esta persona está siendo muy visceral, por ejemplo. Así que tranquilo, tranquila, porque es muy probable que puedan hablar. Pero sí salen peleas también. Por eso, más que nada, la quiero orientar a alguien que ya esté separado un tiempo, que creo que es el momento de analizar, de curar, de pensar si realmente con la cabeza más fría, si tan era para tanto, empezar a valorar también. Creo que acá habla mucho de un ex que no se sintió valorado o valorada para nada. Al contrario, como que las fuerzas que puso fueron en vano. Carta de Yosén. Me sale el creador y despacio. Bueno, la carta de Yosén que te salió el creador está hablando de empezar a meterte en una vida más espiritual, en todo sentido. En todo sentido. En la alimentación, en la manera de pensar, de ser todo. Que abras un poco más la mente. Y despacio, bueno, habla de una situación que se va a mover a tiempo divino. Pero se va a mover. Porque esto se mueve, no está estático la tortuga. Despacio, lento. Depurando, limpiando, sanando. Si haces meditación o, bueno, limpiezas. Lo que es el tema de los chakras. Es el momento justo. Es el momento justo. Sí. Y la carta de Yosén en la montaña. Bueno. Yo creo que... Con esta carta estamos hablando de un nuevo golpe de aire. Sí. Una nueva, así, movilización. Creo que para algunos podría ser que tengan así alguna data o algo que les recuerde a esa persona. O que vean las cosas, ahora entiendan. O como que llega un golpe de oxígeno que te hace entender, o sea, de una vez por todas, claramente, qué es lo que pasó. Así que estén perceptivos, mis virgos, estén meditando, fijándose. Porque, bueno, claramente es momento de dejar el orgullo a un costado y empezar a evolucionar, a aprender, a cambiar hábitos, a cambiar maneras de dirigirse a las demás personas. A entender que no somos solo un envase con órganos vitales. Tenemos un alma que hay que cuidar y, bueno, hay que respetar muchísimo, muchísimo al ser humano. Bueno, creo que es una persona que no se sintió valorada, así que si esto aplica a vos, claramente, bueno, hacerme a culpa. Si querés que regrese tu ex, vas a tener que claramente también depurar tus cosas que no van para una relación. Sí, tiene sentimientos esta persona y no perdió la fe. Así que imagínate, cuando hay una persona que no pierde la fe y que sabe que en algún momento van a conectar, tenés tiempo y libertad para evolucionar. Y, bueno, es muy probable que esta carta, quizás la semana que viene o la próxima, salga al derecho. Y ahí ya te estoy diciendo que son almas gemelas y que van a conectar muy pronto. También la Rueda de la Fortuna invertida es porque se va a estar moviendo todo muy lento. Así que acoplate a esa energía que es la energía de, bueno, sanar. Bien, Virgo, dejame en los comentarios qué opinás de esta lectura. Si conecto con vos, contame. Me encanta leer los comentarios que me dejan, mientras que sean con buena onda. Genial. Si todavía no te suscribiste, hazlo ahora, activa la campanita. Dame tu apoyo con ese like. Y nos vemos muy prontito en el próximo video de Ex pareja, segunda semana de abril. Hasta luego.